¡Aplausos! ¿Qué estoy cambiando la foto de perfil? Al 20, me he hecho una foto 20, me he ido al baño, me he puesto en el espejo y he hecho. Me gusta cuidar mis redes sociales porque aunque otros famosos las utilizan como motivo de promoción o medio de promoción, me gusta utilizarlas para que sea un cauce de comunicación con mis seguidores. Porque creo que hay una posibilidad de intercambio de ideas, de argumentos y a veces incluso se acaba follando. Bueno, adivinad de qué voy a hablar esta noche. Sí, efectivamente, pero voy a hacerlo renunciando a la manera española porque desde luego en América se folla mucho mejor. Ya está dicho, ya está dicho, que está bien deseando. Por dos... Por dos motivos fundamentales. Para empezar, porque América es un país que vive al borde de la destrucción, no sé si se habéis dado cuenta. Si no, es un volcán, es un tornado, es una invasión alienígena o animales que de común actúan de forma individual por motivos desconocidos. Se vuelven gregarios, deciden atacar a un pequeño pueblo costero justo cuando es la feria del mueble, con el conseguido de saber santo, que dice el ser. Y dice, habría que avisar a los medios y decir al alcalde, ¿estás loco si es la plena feria del mueble del pueblo costero? El caso, que con esa tensión de destrucción la mujer americana dice, vamos a follar. ¿Por qué? Porque si no, a lo mejor mañana no hay país para hacerlo, ¿entendéis? Pero en España, como nunca pasa nada, lo vais dejando, ¿verdad? Ya si eso, el sábado, ¿verdad? Hoy noche vieja, ya si eso. No, también es cierto que aquí los hombres no conseguimos seducirlos de la forma adecuada. Porque, por ejemplo, te estoy viendo a ti, ¿cómo te llamas? María, ¿es tu pareja él? Sí, ¿qué te dijo cuando se acercó a ti? ¿Qué te dijo? No te acuerdas, te voy a poner un aprieto. ¿Ves? Esta es la mierda de España. Eso en América... En América no te hubiese sucedido, María. Por cierto, te llamas como mi planta, que tengo una planta... Una planta de... Una planta de procesado de galletas. Y... ¿Sabes qué pasa? Que en América te hubiesen dicho una frase de la que te hubieses acordado. Porque los americanos tienen mucho más ingenio, más chispa, más vivacidad. Te hubiesen dicho algo como... María, ¿qué hace un sitio como este alrededor de una chica como tú? O te hubiesen dicho... Te invito a desayunar, ¿qué hago? Te llamo por teléfono o te despierto de un codazo. ¿Entiendes? Una frase que con esa chispa... Fíjate, yo, utilizando esos esquemas, me he fabricado recientemente mi propia frase con la que me llevo la tía que me dé la gana. Aunque esté con novio. O sea, yo si yo quisiera, te llevaba. Lo que pasa es que no quiero. No, no quiero. Fundamentalmente porque además si lo suelto aquí se va a saber en toda España y se me acaba el... ¿Entiendes? Pero si quisiera, te llevaba. Quédate con eso. Si quisiera, te llevaba. Pero claro, ¿dónde te iba a llevar a rematar la faena? ¿A una casa española? Porque no es comparable con las casas de los americanos, de los solteros americanos. ¿Qué casas tienen? Un loft en el Soho neoyorquino, un penthouse en Sunset Boulevard, una cabaña en Malibu Beach. Bueno, entras en esas casas y encima está todo preparado para culminar el clima del asunto. Con una luz indirecta cuidadosamente dirigida, una chimenea con el fuego crepitando, una alfombra de oso polar, una cubitera con una botella de Moet Shandong puesta a refrescar en cuyas gotas, que se belizan fruto de la natural condensación. Se está reflejando cada uno de los caprichosos vaivenes de la llamarada. Claro, la mujer americana ve eso y dice, sí, 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 sí. Que tú no lo has seducido adecuadamente. ¿Cómo? ¿Llevándola a tu casa? A tu casa de soltero español, que sabemos todos el tamaño que tienen. La mía no es ni una solución habitacional. Es una habitación sin solucional, que es diferente. Tiene 30 metros triangulares, no son ni cuadrados, es una cosa muy rara. Le dices, pasa, pasa, ya estoy dentro. Qué bien. Y encima la tienes como la tienes porque eres soltero. Y ese día, por lo que sea, no ha podido venir la asistenta, por lo que sea. ¿Cuántos cohetes nos han podido echar al aire precisamente porque le has causado mala impresión con el desorden de tu casa? Por cierto, solución para solteros que estéis en casa y aquí viéndome. Os voy a dar una solución. Mira, lo de la frase no lo voy a hacer, pero la solución sí lo digo, fíjate. Es muy sencillo. Cuando entráis a casa, si la tenéis desordenada, ligeramente desordenada, cuando abras la puerta y encienda la luz, antes de que ella ponga esta cara, al ver cómo tienes la casa, tienes que gritar, ¡Hijos de puta, me han robado! Mira cómo lo han dejado todo, pero ¿por qué? Es que esto es hacer el mal por el mal. Es que no se llevan la tele ni el equipo de música y en cambio se dedican a sacar la ropa interior de los cajones y dejarla por ahí tirada. Espérate, que es que se conoce que se la han puesto y luego la han tirado, porque si no, si no de que esta rayita de canela, hijos de puta, hijos de puta. No, tía. No, no lo voy a tirar, no, porque con el ADN los van a pillar. Por eso lo guardo. Tía, yo me siento la fatal, yo no puedo tener relaciones sexuales, yo ni siquiera puedo recoger, no ves que me han violentado mi intimidad, me siento destruido. Si tú pudieras, te agradecería que recogieras esto. Gracias, tía. Eres una persona maravillosa. Cuando acabe, por favor, mira a ver si han robado la cocina, que lo mismo se han hecho una rodilla, han dejado y todo el socarrado pegado. Porque son gente de los países del este. Sé que estáis pensando, pero así no tienes sexo. No, pero se te queda la casa niquelada. Y cuando llegas a según queda, hay que saber priorizar. ¿Sexo puedes tener solo? ¿Limpieza no? Esto no pasa en América porque la casa está limpia perfectamente, entonces se besata la pasión en el mismo salón. Coge el tío el americano, se va para la mesa y hace a tomar por saco los candelabros y la lámpara. Soy americano, soy la primera potencia económica del mundo hasta para follar. Vamos arriba. Mañana compro tres más. Y empiezo ahí en la mesa, tú eso no lo puedes hacer, porque como tienes la mesa que tienes en el piso que tienes, y dices, espérate, te veo con los pantalones bajos, diciendo, es que uso la mesa para trabajar y comer, no te importa, que quita la CPU un momentito, me desenchufe. En América tiene unas camas que eso ahí puede torear. José Tomás, qué espacio. Así pasa, que se dedican a hacer el amor. Eh, no confundamos chavales españoles, no es empuje conejero, hacer el amor. Se trata de una actividad mucho más ralentizada. ¿Por qué? Porque se están diciendo todas las cosas, todas las emociones. Y fíjate, sin palabras, con el simple intercambio de roces de pieles, con el fluir de las respiraciones, con ese mirar de ojos profundo con el que americano parece poseerla cuando hace... Yo no sé vosotros, yo a la tercera flexión le he vomitado en la cara a ver el esfuerzo. Vamos a ver. ¿Por qué? Sí, sí. Español tenía que ser, pero es lo que hay. Tú también eres española, no te olvides de esto, María. No, quiero decir, si a ti te estuviese haciendo, con el debido respeto, si te estuviese haciendo el amor un americano, no un americano cualquiera, Brad Pitt, como acabo de escribir, como tú eres española, a los 10 minutos estás de los nervios. 10 minutos. ¿Por qué? Porque estás él así, a esas velocidades, y tú dices... Perdona, ¿qué te iba a decir? Brad Pitt, bien, ¿eh? Bien. Lo único que... A ver si le puede dar un poquito más de alegría a la culebrilla. No, porque... ¿Sabes qué pasa? Que mañana me tengo que levantar temprano para trabajar. Y me quería haber lavado el pelo esta noche, porque... No es solo lavar el pelo, en la masquerilla, en el acondicionador, en el serum... Ese pelo tan bonito no se hace solo, ¿verdad que no, María? ¿Ves? Ese problema no lo tienes con tu pareja. ¿Por qué? Porque tienes toda la noche desde cuando él acaba, ¿verdad que sí? Lo que tú maldenominas eyaculación precoz, debieras llamarlo solidaridad capilar. Pues en América se quedan, además se quedan con esa paz cubiertos por esas sábanas en L, no sé si las conocéis. Es el clout, sábanas en L, bueno, es maravilloso, porque tú encima de esas sábanas haces el 69, el pino puente, la postura de la cabra borracha. Que ya te explicaré luego cómo es, María. La sábana ni se cantea, se queda en L. Ahí la etapa está aquí y L está aquí. Perfectamente cubiertos, qué recato, qué pudor. Eso, una sábana española es imposible, porque en cuanto intentas un poquito fantasía, un poquito, échate un poquito para allá, vamos a hacer la cuchara. De repente, salta la gomilla, la bajera, pa, te atrapa el talón. Que lo peor, lo peor no es lo patético de la postura, sino la explicación de, ya es que las sábanas de 1,15, el colchón de 1,35 con más puma, me lo regaló mi madre cuando me vine a estudiar de Salamanca y me daba penica tirarla. Espérate, que ya le doy, no le doy que saca la otra. Ah, por Dios. Que hay un momento que piensa, aquí me estoy tirando yo a la prima de Spiderman, es una sensación muy rara. Eso lo pasa en una sábana americana porque es un tejido inteligente, ¿sabe cuándo descomponerse? Cuando quiere la mujer, que eso sí, se hace una frazada así, se la coge y dice, ahora vuelvo. Eso a ti te lo hace tu novia y tú piensas, ¿para qué se tapa ahora? Uy, qué fina de repente, si ya le he visto todo lo que le tenía que ver y se le he tocado. Las dos posiciones, sintonizar Radio Primo y Limón, qué fin. Pues porque... En América se va y se pone lo primero que encuentra, que siempre es una camisa de él, de estas de ejecutivos, de mil rayas, que le queda por aquí, le hace un culito y dice, no te vistas más nunca con tu ropa, ves siempre así. Se mete en el baño y sale al rato con un tazón de cacao humeante, porque en América hay microondas en todos los baños. Y se viene así a la terraza, mirando en lontananza, y de repente él, que ve esa actitud, fíjate si es sensible, está en la cama, se levanta con su vaquero y su torso desnudo, que es como duermen los hombres en América, y se va hacia ella, moviéndose con una actitud tipo Craig David en cualquiera de sus videoclips. Se coloca la espalda de la muchacha, atención todos que vais a aprender, todos los hombres, atención al movimiento que hace, hace así, pasa la mano derecha, abrazando la presentatura, trayéndose así con un gesto firme pero sensible, desciende sus masculinos labios sobre la femenina, nunca para aplicarle un ósculo tan tierno, tan carente de intenciones sexuales, que incluso se podría considerar como paternal. Hecho esto, hace un giro de cabeza al cuarto de órbita hasta situar su mejilla contra la vella en un movimiento que en Estados Unidos se conoce como involvement chick to chick. Y una vez ahí, con el más vil de sus registros de voz masculino, le susurra, un penique por tus pensamientos. ¿Sabéis lo que está diciendo el hombre con esta actitud, eh? Compañeros, ni puta idea, ¿verdad? Así os va. El hombre está diciendo con muchas cosas con esta actitud a la mujer, cosas que la mujer necesita oír en ese momento, cosas como, sí, sé cómo te sientes, frágil, vulnerable, acabas de entregarme lo mejor que tienes, tu intimidad más profunda y ahora te preocupa cómo vaya a reaccionar yo. Quieres saber si voy a ser tan solo uno de esos amantes ocasionales. O quizá en esta ocasión por fin se trate de ese hombre que llevas tanto tiempo esperando, ese hombre que no teme ser al mismo tiempo tu amigo y tu amante. Tu amor y tu compañero, tu cómplice. Todo eso le está diciendo, para que aprendáis todo, chavales, y en casa también. ¡Mal! 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 ¡Muy mal! ¡Muy mal se le tiene que dar ese pavo para que no se la vuelva a calzar cuando le dé la gana! ¡Mal! En fin, hasta aquí llega mi ponencia esta noche sobre la pareja, con esto me despido. Ah, espera un momento. Mira, te voy a decir la frase porque lo está deseando media España. Para que veas que no miento y que, lo siento, con todo el respeto, insisto, me la hubiese llevado. O sea, seis segundos. Porque me hubiese acercado a ella y le hubiese dicho, perdona, ¿a ti también te parece que este pañuelo huele a cloroformo? Bueno, muchas.